El secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutti Solís, compareció ante diputados locales para explicar la situación financiera, académica y laboral de esta dependencia que recibe anualmente más de 20 mil millones de pesos del presupuesto estatal. En este momento hay normalidad académica en las 12 mil escuelas del Estado. Hoy presentaré en la primera parte un informe de cómo recibir la dependencia y qué hemos hecho para mejorar las cosas. En una segunda parte presentaré los asuntos más áldicos y las inquietudes que la Comisión de Educación me han presentado. Ante la presencia de cámaras empresariales y de la sociedad civil, el secretario afirmó que en esta administración Michoacán se colocará en el lugar 24 en calidad educativa a nivel nacional. Habló de que en el Estado se ha cumplido el 97% de la meta planteada desde el gobierno federal. de maestros estatales evaluados. ¿Qué impacto tiene la evaluación en estos momentos? Pues no hay medición. El impacto será en años futuros. Ahorita estamos en un inicio de un proceso. Lo que resuelve esta evaluación o nos da indicadores es diagnóstico. A partir de estos resultados se ven las carencias que tienen nuestros maestros. Cabe recordar que del presupuesto anual que recibe la Secretaría de Educación en Michoacán, el 90% se destina a la nómina de sus 75.000 trabajadores docentes y administrativos. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.